Es el 24 de febrero del 2012 y este es el videoblog de Redditum con el patrocinio de Bolsa y Renta y comenzamos el análisis mirando lo que está haciendo el dólar en 15 minutos máximos y mínimos relativamente iguales, seguimos por debajo del punto de control en el gráfico semanal, se está insinuando este nuevo punto de control por debajo del punto de control en el gráfico mensual esto todavía, todavía no es un piso, vamos a ver, puede quedarse lateral en estos próximos días los niveles claves 83.76, si rompemos el 76, pues hombre vamos a llevarnos el pivot anterior en el gráfico mensual eso no sería bueno para el dólar, para el lado largo los tres nuevos boxes en el gráfico diario del 20.91 y 20.42 son punto de control parte inferior del box y el 121.29 la parte superior esto debería uno favorecer el lado largo debería uno favorecer el lado largo, porque en la semanal estamos por encima del punto de control así que puede venir más compras este es el IGBC, una vela de rango amplio rompeboxes en el gráfico mensual dos meses que niegan 10 esto es muy potente, ya tenemos 2, 4, 6, 8 semanas, dos meses completicos subiendo, igual el call cap nuevo mínimo mayor, estamos en zona de resistencia pero esto va a ir a buscar la parte superior del box en el gráfico mensual aquí está Val, no hay nada, hay que estar pendiente de esa acción Banco Colombia Ordinaria debería ir a buscar el pivot anterior una gran consolidación mensual, nada que hacer en esta acción por ahora este es Biomax, no tenemos nada Banco Bogotable con un DumiGap esta acción hay que esperarle una nueva entrada en el gráfico diario después del último movimiento potente en el semanal este retroceso puede ser comprable, este es BBC nuevo mínimo mayor esta acción va a mantener el sesgo al system el objetivo es 36, 56 los que estén largos acá este es Semargos sigue gustándome esta acción y mucho rompimiento del punto de control activaría un largo o hay otra forma de jugarla esperar que rompa y comprar el primer retroceso quizás el stop en este rompimiento va a ser un poco grande pero me sigue llamando la atención poderosamente esta acción, aquí está Canacol, estamos largos en esta posición un volumen aeration un poco extendido rompimos boxes en un gráfico semanal esto va a visitar PIVA anterior esto es mantenerla Canacol, esto es Colimber aquí, esto no está haciendo absolutamente nada se devolvió Coltejer no, con concreto no tiene nada este es Corficol que hace un rompimiento fallido esto parece nada interesante para el lado largo largo, aquí está Ecopetrol Doge el día de ayer está por encima de boxes esto es mantener está largo en esta posición espere nuevos boxes en el gráfico semanal para gerenciar hay que aguantar el retroceso Empresa Energía Bogotá muy lateral máximos y mínimos relativamente iguales no vemos todavía interés en esta acción en K no vemos nada ETB no me gusta el éxito muy lateral máximos y mínimos relativamente iguales es una acción que en estos niveles encuentra demanda ¿por qué? en la parte superior del box se puede jugar acá con cautela no me gustaría hay otras cosas más interesantes este es Fabricato nuevamente tratando de romper al alza gráfico semanal en punto de control Grupo Osura Costa Consolidación es Bullish hay que darle tiempo que esta acción puede arrancar está un poco rezagada frente a las petroleras que son las estrellas obviamente en este momento esto es Interbolsa esta consolidación es Bullish esta formación en P voy a ir a buscar 2.600 2.700 aquí está Inverargos una acción que me sigue llamando la atención lástima que esté por debajo de box en el gráfico mensual todavía no la quiero tocar ISA no ISA gen mantiene el sesgo alcista esta es una acción que es de 2.400 pesos eso va bien este es Mineros no por el momento Nutresa muy interesante lo que hizo ayer retroceso al punto de control esta es una acción que tiene espacio espacio es una acción de 26.000 pesos aproximadamente este es Odinza es una acción muy líquida pero muy fuerte en el rompimiento semanal preferencial aval no tiene nada interesante Avianca ataca retrocede esto los que van largos en la semanal esto sigue siendo Bullish pero esperemos una consolidación una P y mejor la negociamos como una P más adelante en un re-entry preferencial Banco Colombia por debajo de punto de control nuevos boxes pueden ir un retroceso que sería comprable además Hellbank puede reaccionar desde 3.36 a 3.51 esto es interesante esta es una acción que arrancó fuerte en la semanal va a ser un retroceso hacia una zona de alto volumen a precio esto sigue siendo Bullish a mi me gusta esta acción puede ser una interesante hoy aquí no hay nada vivienda esta consolidación encima del punto de control subasta de compra es interesante este máximo menor tiende a fallar vamos a ver si lo logra y la acción reacciona un poquito mejor Petro Minerales continúa aquí este pivot se lo va a llevar esto es una acción de 50 52 mil pesos hay que dejarla correr los retrocesos son comprables esta es la canadiense en Petro Minerales aquí está Prec vela de rango amplio con importante volumen reporta 53 y pico por ciento crecimiento en reservas 8 semanas a la desarrompió box en la semanal hay que quedarse largo 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 hasta esperar nuevos boxes dos meses niegan 2, 4, 6, 7, 8, 9 estamos en este pivot de esta zona va a verse de resistencia pero esta es una acción que va a ir a buscar el pivot anterior muy fuerte Pacific Rubiales este C si aquí no hay nada Table Mac aquí hay algo esta es una acción que tiende a fallar si este máximo menor falla se pone a 11, 64 después buscaría el pivot no me molestaría buscarle entradas en largo y a Table Mac lo digo por el volumen que apareció ayer una acción que puede buscar los 11, 50 Table Mac atentos esto es Valorem haciendo su P en el gráfico diario con muy bajo volumen esto es Bullish también una acción de 500 pesos todos los retrocesos son comprables aquí está el SPY tenemos nuevos boxes también abiertos la visita a la parte superior del box activaría una venta en corto para un retroceso a 134, 48 navegador en 39 estamos sobre comprados el Nasdaq continúa en su tendencia al CISTA este está por encima de punto de control te rompió boxes en todos los marcos de tiempo es un potentísimo rally el DAO también por encima de boxes jalonado por el sector energético que trae mucha fuerza a los financieros en una consolidación corrección en tiempo por encima de boxes también sigue Bullish XLF tiene objetivo de 16, 30 vamos en 14 aquí está el XLF este sector está jalonando el DAO jalonando el DAO mínimo mayor fuerte interesante lo que está haciendo este es el petróleo una P de muy buena calidad en la semanal visitando al 36, 54 ahí había entrada esto es de 45, 60 el uso de mucha fuerza al CISTA este es el oro también mínimo mayor semanal esto va a buscar pivots anteriores bullish muy bullish gráfico mensual por encima de boxes iRatio mostrando la inflexión para mantener el lado largo este es la plata también nos ha gustado mucho la plata vamos a buscar 50 dólares con este largo 50 dólares 50 dólares estamos en 34, 40 aquí hay algo de resistencia este es Brasil también es bullish el bono lateral y este es este es el palladium o el platino uno de los dos estamos empezando a analizar también un ETF la mayoría de los futuros los vamos a seguir mirando así que estén muy pendientes eso es lo que teníamos para hoy con el patrocinio de bolsirrenta hoy tenemos trading room abierto yo soy Juan Villegas muchas gracias y nos vemos mañana en el seminario intermedio en Medellín el lunes seminario básico online hoy en el trading room mucha actividad nos vemos en el trading room vamos a ver vamos a ver Gracias.